Si logramos convencer a la República Argentina y logramos conversar a los brasileños de la utilización del río Uruguay mediante obras de infraestructura, no me cabe la menor duda que estamos ante un futuro muy promisorio para toda esta zona. Una vez que el transporte y la logística facilite la llegada de bienes, seguramente más inversiones se van a erradicar. Ese es el estímulo fundamental. Y si para eso hace falta concesiones económicas, para eso hace falta zonas francas, para eso hace falta que el Estado ceda beneficios, promociones, lo vamos a hacer. Porque hablar de descentralización a veces es fácil. Pero la descentralización real está donde uno puede criar, educar y llegar a fin de mes y mantener a su familia. Y este emprendimiento que habla de una vocación nacional, una vocación estatal, solo se puede llevar adelante si hay quien arriesga capital. Así que hoy que tenemos este barco, que lo vamos a ver seguido surcar las aguas del río Uruguay y del Plata, va a contar con el apoyo del gobierno. Ojalá no sea el único. Será el primero, pero van a haber muchos. Depende de lo que hagamos los gobiernos nacionales y también los gobiernos departamentales, que son socios fundamentales en este próximo periodo de gobierno. Simplemente gracias a todos los trabajadores que están a bordo o que están en el muelle, en la collera y haciendo el trabajo con los contenedores. Desearles mucho éxito, mucho esfuerzo y también depende de ellos que esto salga adelante. Muchas gracias y buen día.